Bueno, en este video vamos a ver cómo crear un nuevo proyecto ASP.NET corriendo desde Visual Basic Nos vamos a ir a la opción nuevo proyecto Ahora en la pestaña Visual Basic vamos a buscar la opción ASP.NET que es esta y vamos a darle el nombre a nuestra aplicación Yo le pondré mis pruebas Verifiquemos siempre la ubicación que le damos y si estamos en la ubicación que nosotros queremos le damos al botón examinar para seleccionar una ubicación que nosotros querramos y con eso podemos determinar una ubicación y así no olvidar dónde está guardado nuestro proyecto damos clic en aceptar y nos empezará a pedir por ejemplo si nosotros queremos crear formularios web un formulario en blanco o una página simple en este caso le damos a dar webforms y le damos a dar ok y veremos que se empezará a crear el proyecto mis pruebas esperaremos mientras se crea y mientras seguimos esperando pues esperemos que se tardará un poco posiblemente y es algo normal cuando termine cuando termine queremos que nos creara por ejemplo la página de ejemplo de una aplicación ASP y nos dice enhorabuena ha creado un proyecto ¿qué vemos en esto? ¿cuál es la diferencia entre ASP y Visual Basic? bueno aquí vamos a trabajar en un entorno de web vamos a trabajar con algunas etiquetas HTML vamos a ver nuevos controles y cómo usarlos y tal vez usaremos también los controles que hemos usado en clases anteriores y esto nos ayuda para verlo desde otro ángulo desde la perspectiva de Aguardo ok si podemos ver este panel en el cuidado de soluciones veremos que hay unas diferentes páginas que crea por ejemplo trabajaremos bastante con el PetCountry el SiteMaster que es nuestra página principal y el cloud ASPX que es la que nos aparece tenemos varias vistas con ASP tenemos de hecho tres vistas el código que es este que vemos la parte de código etiquetas HTML5 entre otras podemos ver también parte de código y parte de diseño si llegamos a esta lista que es la de dividir entonces acá nos mostrará dividido nuestro panel nos mostrará parte del diseño y parte de lo que tenemos acá por ejemplo aquí vemos el diseño y aquí podemos ver activo el código pero si nosotros queremos ver solo el diseño fácilmente tenemos la opción diseño y aquí tenemos todo nuestro diseño guarda la redundancia ahora bien cuando estamos trabajando con estas páginas vemos que solo esta parte es la activa y lo es por una simple razón porque es el área donde nosotros vamos a trabajar ahora esta es mi página principal y si yo cargara esto ahorita pues veríamos que es por principalmente de hecho vamos a poner a cargar daremos clic acá si se fijan acá en Visual Basic le va a aparecer ahora cuando creen una aplicación ASP en el icono de para ejecutar las aplicaciones le va a aparecer a la par por ejemplo en mi caso Firefox aparece también si yo desplego acá Full Chrome Internet Explorer si tuviera otro navegador como que Opera por ejemplo también me parecería porque yo aquí puedo elegir con qué navegador quiero cargar mi página bueno vamos a darle cargar para que me muestre la página de ejemplo y me lo va a cargar en Visual vemos que al cartarnos ya por ejemplo Mozilla acá nos muestra la plantilla de ejemplo que es esta nos muestra esto que es leer más el nombre de la aplicación si nosotros se lo hubiésemos puesto entre otras cosas veremos ahorita cómo crear por ejemplo una página desde cero siempre con lo del navegador y todo esto para eso iremos acá seleccionaremos mis pruebas daremos clic derecho y nos iremos a la opción agregar en esta opción la buscaremos para agregar le daremos un elemento existente pero para hacer esto antes acá hubo un pequeño que pasa tenemos que terminar la depuración y ahora si damos clic derecho y vamos a agregar nuevo elemento y aquí nos aparece de un solo la parte web porque hemos creado un proyecto web aquí yo puedo agregar una página HTML puedo agregar una hoja de estilo que más adelante lo veremos y lo que a mí me interesa ahorita es agregar un formulario web con página maestra que es lo que vamos a estar trabajando acá me parece entonces yo le puedo poner acá a mi formulario web mi registro auto por ejemplo y le doy la opción agregar ahora me pide que o cual es la página maestra que yo quiero cargar le doy el site master este site mobile master es cuando nosotros lo vemos desde una aplicación móvil en este caso solo le damos site master le vamos a aceptar y ya me he creado mi otra página de registro de autor es un formulario pero en este caso un formulario web si le vamos a la vista de diseño empezar a cargar y vemos que me carguéis esta área con la que nosotros estaremos trabajando bueno hasta el momento le dejaremos el video hasta aquí podemos caer así de ayuda en el siguiente video veremos como crear ya algunas cuestiones ahí con este formulario de registro de autor nos vemos gracias